Me tiene encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia, prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay jaula que la retenga, es pájaro libre el viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoloteando se escapa ¡Eh, palmitas, vamos! Bien sabe que es arroyito y muero de ser con ella Su curso me aleja cuando pido su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja Regándome a secas gotas de su sabor Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Por fuera me espina, si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoloteando se escapa ¡Un aplauso!